Profe, tengo miedo, tengo pesadillas, siento nervios, inseguridad y lo peor es que estudio, estudio y estudio y a la hora de las pruebas me bloqueo. No recuerdo nada y ya faltan pocos días para ser bachiller. ¿Qué hago, profe Lucho? ¡Ayúdeme! Atentamente, estudiante ansioso 99. Los nervios antes de un examen son muy comunes. De hecho, a esta sensación le podemos llamar ansiedad. Es posible que por la ansiedad antes de un examen se te haga un nudo en la garganta o que tengas problemas estomacales. Incluso a algunos les da ganas de vomitar. Pero eso, profe, es porque no estudian lo suficiente. Entonces no se sienten seguros. Sí, eso me suele pasar a mí. ¿Eso creen? Pues les cuento que en el Journal of Dental Education se publicó un estudio que indica que el 9%, ojo, el 9% de toda la nota de un examen depende de cómo nosotros manejemos la ansiedad. ¿Tanto? No lo puedo creer. Así es, Sebas. Si tu examen es sobre mil y tú te preparaste súper bien, ¿qué es lo que nos dice la lógica? Que vas a sacar mil sobre mil. Pero si no sabes manejar la ansiedad, entonces a lo mucho y con mucha suerte lograrás solamente 910 sobre mil. Esta calificación no me va a servir para medicina. Necesito por lo menos asegurar unos 950 puntos. Entonces, Sebas, Yagi, estudiante ansioso, no se olviden, para dar un buen examen no solo debemos prepararnos bien, estudiar, sino también aprender a manejar correctamente nuestras emociones. ¿Ya ves? Te toca ir al psiquiatra. No, el único loco aquí eres tú. Yo voy a meditar hasta llegar al Nirvana y poder estar psicológicamente preparada para el examen. Tampoco es para tanto, chicos. Como lo diría Daniel Goldman, lo que necesitamos es mejorar nuestra inteligencia emocional. ¿Y qué es eso? La inteligencia emocional es tu capacidad para identificar, entender y manejar tus emociones de tal modo que tengas éxito en tu relación con los demás y superando obstáculos. Lo del manejo de las emociones es lo que más nos interesa, ¿verdad? Obvio, eso lo venimos diciendo hace tiempo, Norio. Sí, Norio. Es decir, sí, Sebas. Lo primero que hemos de hacer para mejorar nuestra inteligencia emocional es la autoconciencia. Eso quiere decir tener conciencia de nuestras emociones, desarrollar la capacidad de entender lo que sentimos. Por eso, estudiante ansioso, pregúntate, ¿qué es lo que realmente me preocupa de este examen? ¿Qué es lo que me llena de ansiedad? ¿Qué es lo que me pone nervioso? Definitivamente eso te ayudará a observar tu estado anímico. Lo que me asusta es todo lo malo que me puede pasar si no apruebo el ser bachiller. No entro a la universidad. Mis padres se enojarían conmigo. Y lo peor, ¿qué voy a hacer después del colegio? Chicos, no hay nada peor que juzgarse en base a los resultados de un examen. De hecho, tener conciencia de nuestras emociones o inteligencia emocional nos ayuda a entender que nuestro éxito no se mide por factores externos como lo es un examen. Y hay otro factor fundamental aún, chicos, la automotivación, que quiere decir que nos mantenemos optimistas y positivos mientras luchamos por alcanzar nuestras metas. Para lograrlo, estudiante ansioso, debes comprometerte contigo mismo y actuar con responsabilidad, sabiendo que tú puedes lograrlo y demostrar esa confianza con tus actos. Por eso, haz un horario de estudios y apégate a él. Si es necesario, pon recordatorios en tu teléfono, haz listas o elabora un sistema de seguimiento de tareas. Hazlo ahora. El compromiso y la responsabilidad harán de ti una persona constante que no deja las cosas para después o hasta que se le hagan tarde. Eso te dará más motivos para ser optimista. Por eso, mi querido estudiante, porque ya no te llamaré más ansioso. Recuerda, autoconciencia y automotivación serán la clave para el éxito en tu vida estudiantil. Y ustedes, chicos, recuerden que si siguen estas instrucciones, lograrán vencer cualquier obstáculo, ya que lograron manejar sus emociones. Usted sí que sabe dar buenos consejos, profe Lucho. Y si ustedes también necesitan ayuda con sus problemas, no olviden escribirle al mail del profe Lucho. ¡Gracias!